Carlos, el torneo pasado tal vez fue un poco frustrante por lo que era el torneo de MLSS Back, que no jugaste, y las lesiones que sufriste. ¿Qué son las metas para Carlos Vela este torneo? Sí, la verdad que el año pasado fue muy complicado. Obviamente, no solo para mí, sino para todo el mundo con esa pandemia, pero ya después de pasar lo más difícil, veo la verdad que las cosas en el modo positivo. Creo que este año va a ser muy bueno. Estoy trabajando lo mejor posible para empezar bien el torneo y obviamente las metas son en lo personal volver a ser el MVP y en lo grupal ganar el título. Creo que hemos estado cerca, pero no hemos podido conseguirlo y ojalá este año sea bueno. Me imagino que estás viendo el Preolímpico de CONCACAF. Has visto a México jugar, que ganó 4 a 1. En el pasado has dejado esa puerta abierta de ir a las Olimpiadas, si es que México llega. ¿Sigue esa posibilidad? ¿Carlos Vela piensa en jugar en los Juegos Olímpicos? Mira, creo que ya lo repetí varias veces, pero ahorita contestarte esto sería decir palabras sin sentido. No he tenido ningún tipo de acercamiento, ni nadie me ha preguntado o nadie me ha dicho que está interesado en que vaya. O sea que decirte que voy o no voy, no van a ningún lado. Gente, Carlos, de repente yo extraño ver a Zlatan en MLS y viendo ese torneo donde estaban luchando por el campeonato de goleo, pienso que sacó lo mejor de ti. ¿Carlos Vela extraña a Zlatan? Sí, creo que al final jugar contra jugadores de alto nivel hacen que uno se exija más, que siempre busque ser mejor que alguien y en ese caso ese año me tocó estar con él peleando y y pues me tocó ganarle. Yo creo que me llevé los premios que había en pelea y me hizo bien. Obviamente este año hay que buscar nuevas metas, nuevos rivales y exigirte más. Yo creo que lo único que te puede hacer mejor es trabajar cada día más fuerte y ponerse objetivos, ponerse algo alto donde llegar, para que siempre tengas eso que mejorar y eso que te haga cada partido ser mejor y hacer cosas que la gente diga wow. Carlos, LAFC estaba a punto de hacer historia en lo que era la CONCACAMPIONS. Le ganó León, le ganó a Cruz Azul, le ganó al Club América, pero luego se cae contra lo que es Tigres. Cuando viste Tigres jugar contra Bayern Munich, hubo una parte de ti que dijo estamos tan cerca, nos falta esto para llegar. Honestamente no vi el partido, pero claro, creo que ellos tienen mucho más experiencia, tienen una plantilla mucho más grande de jugadores de alto nivel y en ese aspecto yo creo que en un torneo que duró una semana, el tener gente para poder cambiar y que sigan al mismo nivel o mejor, pues hace que tengas cierta ventaja. Yo creo que hicimos un gran torneo, dimos lo mejor que teníamos. Obviamente nadie pensaba que íbamos a llegar hasta la final, nadie pensaba que íbamos a poder ganarle a León, a América, a Cruz Azul, que son equipos top de México y realmente fuimos mejores que ellos. Obviamente luego en la final por 70 minutos íbamos ganando. O sea, que bien estuvimos, no fue que nos pasaron por encima o que realmente fuimos inferiores. Creo que lo que decidió el partido fue la experiencia de ellos y saber jugar los minutos finales de manera inteligente y aprovechar las oportunas que tuvieron. Carlos, después del partido de Cruz Azul en Conca Champions, hubo reportes que Club América estaba buscando tus servicios. ¿Ha existido un acercamiento de un club de Liga MX últimamente? ¿Qué piensa Carlos Vela que su nombre siempre circula en este tipo de rumor? No, la verdad que no he tenido acercamiento con nadie. No he tenido nunca una opción real o cercana, decir, ah, tengo que decidir si quiero ir o no. La verdad que siempre han sido rumores, siempre se habla mucho, pero luego no pasa nada. Así que no, no hay nada al respecto. ¿Verdadero o falso? ¿Carlos Vela se retira en MLS? No sé, está ahí en medio. Duda. Duda, ok. ¿La MLS extraña a Zlatan? Verdadero. ¿LAFC está obligado a ganar el título? Verdadero. ¿Javier Hernández merece estar en el tri? Si trabaja y mete goles, sí. Si no, no. Ok. ¿Santiago Ormeño merece estar en el tri? Sí. La verdad que no he seguido mucho sus partidos, pero he visto que está metiendo goles y que está haciendo un buen trabajo. Así que sí. Verdadero. Hace poco, JJ Macías dijo que la selección mexicana es mucho mejor que la selección de Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Efraín Álvarez le conviene jugar más con Estados Unidos o con México? Con México, obvio. ¿Los Lakers van a repetir ser campeones de la NBA? Verdadero. Y la última. ¿Te gusta el apodo que te di de Chalicando? Me encanta. Carlos Vela, muchas gracias. De nada, un placer. Esta es una de las mejores jugadas que van a ver en esta época de poco fútbol dedicano. Este pateador nacional, además, se echa a perder la patada, pero no importa. Y después, todavía. ¿Por qué lo piensas para allá, al más allá? Bien, bien. Es que todo el mundo piensa que los pateadores, que no son futbolistas de verdad, que no son parte del equipo. ¡Toma! Ponters are people too, señoras y señores. Y como tal, merecen su cariño, su respeto y sus fregadazos como ese. Esto es Amor Abruca, de viernes, en Damas y Caballeros. Es el goleador Hércules Gómez, yo soy Mauricio Pedrosa. Ahora, si todo sale bien, son las tres de la tarde, tiempo del Pacífico. Si las estrellas se llegan como a alinear, puede ser que en instantes, en este programa, ¿les vas a decir? Es que creo que tengo que decirlo. Carlos Vela. Carlos Vela. Pero, 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 ustedes saben que con esto, a ver, si no fue el mundial, ¿no? ¿Creen que sería algo raro que no fuera un programa de televisión? La verdad. Nos dijeron la gente de la UFC que va a estar. Entonces, vamos a esperar que esté. Pero, pero, son las reservas del caso. Quien sí está, ya, ya lo, ya lo, ya lo tenemos en el bullpen. Bueno, no es béisbol, lo tenemos en la línea de calentamiento. Hernán Cristante, el técnico del Toluca. El Toluca que ha sido una de las revelaciones del torneo, más allá de que no ha tenido los mejores resultados en las últimas jornadas. No importa, no importa. Para aquellos que dicen, Hércules, por cierto, que segundas partes nunca fueron buenas. Con Cristante sí está, sí está haciendo, sí está haciendo. Karate Kid. ¿No? Bueno, fíjate que ese es un buen ejemplo, ese es un buen ejemplo. Pero bueno, se realizó el sorteo de la Champions. ¡Ah! ¡Qué curioso que al Real Madrid lo mandaron a la parte del cuadro! Así como están acomodadas, son cuartos 1, 2, 3 y 4. Se enfrentan los ganadores de la 1 contra 3 y de la 2 contra el 4. Evidentemente destaca la reedición de la final de la temporada pasada. Bayern contra Paris Saint-Germain. Las últimas cinco ocasiones que se vieron campeón y subcampeón siempre volvió a ganar el campeón. Pero hay algo de lo que veas, así, viendo la llave de entrada. ¿Qué es lo primero que te llamó la atención? Bueno, tiene que ser PSG contra Bayern, ¿no? De inmediato. Pero voy a ser honesto. Para mí fue el City Dortmund. Y sé que te va a molestar, pero... No, yo no me molesto. No, no, sí te vas a molestar. Pero como que este es un escenario perfecto para que Pep piense de más. Que lo piense de más. ¿Cómo puedo parar a Haaland? ¿Qué puedo hacer para frenar a Erling Brad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ah, en una de esas ojos que va a jugar Gabriel de Jesús. De decontención o de marca personal contra Haaland. La gran diferencia, yo nunca me enojo, al contrario, me gusta, me gusta el diálogo y la conversación. Pero tomo nota, eso sí. Tomo nota, apunto, apunto. Tengo una listita ahí. La gran diferencia es que antes no tenía, no tenía los elementos de medio campo hacia atrás para decir, si pongo mano a mano a este contra este puede ganar. ¿Y el City no tenía el talento para competir en Champions en estos últimos años? De medio campo hacia atrás. De medio campo hacia atrás no lo tenía. No lo tenía. ¿Qué? No tenía buenas defensas. No tenía buenas defensas. Hoy tiene un defensa top 5 a nivel mundial como Rubén Díaz. Entonces, para el City, para competir, tiene que tener los mejores jugadores del mundo. Pero no para Madrid, no para el equipo de Bayern, no para Dortmund, no para Chelsea, no para Porto. No puedes meter al Dortmund en esa conversación. El City solamente puede competir si tiene los mejores del mundo. Contra el Dortmund. El mejor jugador del mundo de la temporada pasada fue Lewandowski, ¿sí o no? Contra Dortmund. Sí, por eso. ¿Pero fue Lewandowski, sí o no? Bueno, ganaron la Champions. Durante muchos años, Cristiano Ronaldo y Messi fueron los mejores del mundo, ¿sí o no? Sí. Real Madrid y Barcelona ganaron 8 de 10 Champions. Sergio Ramos. Entonces... Sergio Ramos. Sergio Ramos. ¿Ok? Las defensivas. Sergio Ramos. Ok. ¿Pero cuál es tu punto? No entendí tu punto. No, me estás nombrando nomás por nombrar jugadores ofensivos. Entonces, yo también puedo nombrar jugadores defensivos para hacer mi punto. Pero a ver, lo que estoy tratando de entender es... ¿Tú no crees que el City le vaya a ganar al Dortmund? No, le puede ganar. Pero lo que estoy diciendo es... Entonces, ¿pa' qué tanta legata? ¿A dónde quieres llegar con todo esto? Cualquier equipo en esta lista le puede ganar al otro y tú lo sabes. Ok. Pero yo te estoy diciendo... Vamos a otro, pues. Que esto pinta para otro fracaso de City. Yo no lo llamaría fracaso. Me parece una palabra muy agresiva. Muy dura. No. No, no, no. ¿Van a ganar o perder la Champions? A ver, si el Liverpool no gana la Champions, ¿es fracaso? ¿Has visto ese torneo? ¿Has visto lo que están haciendo en la Premier League? Te pregunto, ¿es fracaso o no es fracaso? Si el Real Madrid no gana la Champions, ¿es fracaso? Mau, lo han ganado uno tres veces y el otro lo ha ganado en la última... No, pero háblame de hoy. Dos ediciones. Pero háblame de hoy. Pero, ¿quién crees que va a ganar esta serie? ¿Quién crees que va a ganar esta serie? Híjole, voy con Madrid. Creo que el equipo de Liverpool está en un muy mal momento y todo empezó con la lesión de Virgil van Dijk. Y era como una bolita de nieve que sigue y sigue y sigue y es una tras otra. Ahora no veo de dónde Jurgen Klopp puede sacar algo de orgullo en esta serie. Y sí creo que le da buena vitrina a lo que es el Madrid. Yo sí creo que el Madrid puede ser algo especial porque tienen los elementos en esa columna vertebral que ya saben lo que es el levantar una Champions. Yo creo que esa es la serie más pareja de todas, claramente. Y si tuviera que inclinar un 51% uno de los dos para dejar al otro en 49%, yo se lo pondría a Liverpool. Yo se lo pondría a Liverpool. Lo que hizo Liverpool, ahí está va, lo que hizo Liverpool contra Leipzig me sorprendió. Porque fue un tiro de dos estilos de fútbol medianamente similares y yo pensaba que las ausencias de Liverpool le iban a abrir la puerta a Leipzig para avanzar. Y no fue así. Les pasaron por encima en 180 minutos. El Real Madrid se benefició de la expulsión tempranera en la ida, el horror del portero en la vuelta y de enfrentar a la Atalanta. A la Atalanta. Yo no lo veo tan fuerte el Real Madrid. ¿El Leipzig jugó bien? ¿El Leipzig jugó en Alemania? Eso no tiene nada que ver. El Liverpool tampoco jugó como local. Entonces, o no ha venido jugando partidos como local. Aparte sin afición es mucho menor el impacto de la localía. Mucho menor, mucho menor. Señor, vámonos a los otros dos. A los otros dos. París Saint-Germain contra Bayern. ¿Quién es el favorito? A ver, el favorito es el Bayern. Obvio. ¿Qué tan favorito es el Bayern en esta serie? Para mí ligeramente. Y tú dijiste que Madrid contra Liverpool era la llave más apretada, el enfrentamiento más apretado. Yo creo que es este. La verdad, el PSG de repente te muestra unas cosas muy interesantes. Una velocidad increíble. Jugadores que en el mano a mano te pueden causar mucho daño. Se puede recuperar Neymar mucho mejor. Y el Bayern, todos sabemos lo que es el Bayern. Todos sabemos la potencia, el poder que tiene ofensivo el Bayern, la máquina que es. Pero este torneo, Holstein-Kiev, o sea, los votó del Pokal. De repente sufre contra equipos que tú dices, ¿en serio? ¿El Bayern de repente te muestra unas deficiencias defensivas que tú dices, este no es el mismo equipo? Pero lo mencionaste. Sigue con jugadores de una enorme calidad, como lo que es Lewandowski, que sigue jugando un nivel que si se da el balón de oro tal vez lo gana. Entonces, ligeramente con Bayern. El Bayern para mí es más que ligeramente favorito. Es favorito. No exageradamente, porque no nos olvidemos lo que pudo hacer el PSG en la final a 90, o en este caso más minutos, a 180 minutos. Sí creo que el Bayern tiene más oportunidad de demostrar que está mejor armado. Yo también, si fuera hoy Hansi Flick, estaría bien preocupado si Neymar va a estar sano, si Mbappé va a estar sano. Porque para como juega el Bayern, adelantando las líneas, con sus defensas centrales jugando prácticamente en medio campo, se lo puede comer vivo el PSG. Un poco como se comió al Barcelona en el partido de ida, aprovechando el espacio en el segundo tercio de la cancha, sin defensores que sean capaces de competir a velocidad contra lo que puede hacer Mbappé, contra lo que puede hacer Neymar, si quiere sumar a Di María, si quiere sumar a Icardi. Creo que Berratti necesita un partido perfecto si es que el PSG quiere ganarle la eliminatoria. Como lo hizo en el primer juego contra Barcelona. De acuerdo. Pero si el PSG llegara a eliminar al Bayern Múnich, yo sí estaría muy sorprendido. Da la impresión de que tú no estarías tan sorprendido. Yo sí, para mí sería una gran sorpresa si el PSG elimina al Bayern. Vámonos con el siguiente. Porto, que viene de eliminar a Cristiano Ronaldo de la Juve, enfrentando a el renovado Chelsea. Si a este Chelsea, como está jugando hoy, lo hubiera puesto a jugar así desde octubre, quién sabe cómo estaría peleando la tabla de la Premier League. Quién sabe. Pero no podemos caer en el hubiera. Tecatito contra Pulisic. Señoras y señores, ya después de que Tecatito se pilló a Weston McKinney, ¿cómo sale esta eliminatoria? Fíjate que me gusta la eliminatoria porque es Cristiano Pulisic y lo que es Tecatito Corona, pero estos dos equipos defienden a muerte y más en la Champions League. Podemos estar viendo 180 minutos de 0-0, tiempo extra hasta penales, pero sí veo ligeramente favorito el equipo de Chelsea por cómo contragolpea, por los espacios que puede aprovechar. Porto hoy juega a contraatacar también. No es un equipo que tenga mucho más tiempo la pelota o que le guste jugar necesariamente en el mediocampo del rival. Yo sí estoy de acuerdo que puede ser un yo no quiero atacar, pues yo tampoco, entonces me espero a ver quién deja el primer espacio y quién comete el primer error. Cuando están así de nivelados, por lo general gana el equipo que tiene más talento. Y el que más talento tiene de los dos es Chelsea. Gastó muchísimo dinero entre el talento joven. Sí, para mí es igual. ¿Cómo? Atlético-Chelsea para mí era igual que este Porto-Chelsea. Sí, sí, tácticamente pueden ser partidos bien similares, pero por fin, cuando está funcionando Zijic, cuando está funcionando Havertz, cuando está funcionando Timo Werner, después de todo lo que gastaron por ellos, Mason Mount, Kant. Como titular o de la banca. No, 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 es buen equipo Chelsea. Así están los momios para campeón. Yo estoy sorprendido de un par de cosas. Primero, que siga siendo favorito el City sobre el Bayern, porque además, si avanza el City, se tiene que enfrentar en semis contra el ganador de Bayern contra Paris Saint-Germain. Pero el Real Madrid está hasta la sexta posición. E igualado con el Paris Saint-Germain, pero ambos en más 900. ¿Quién para campeón de la Champions? Como se han acomodado las cosas. Fíjate que por un segundo me la quise jugar con el Chelsea. Por cómo han venido jugando, por la buena defensiva, porque es un estilo de torneo, ¿no? Pero me fui con la segura que es el Bayern Munich. No sé cómo se puede apostar en contra de ellos. Sí, es que, a ver, el tipo de fútbol que están jugando es bien difícil de descifrar. A ver, ¿te parece que esta versión no es tan buena como la de la temporada pasada? Exacto, pero el talento, cuando todo está parejo, el talento, como lo has dicho, es lo que importa, es lo que te puede ganar una serie, un partido. Y Bayern Munich tiene mucho más talento que la mayoría de estos equipos. Sí, vamos a ver a 180 minutos cómo se comporta el Bayern. Si va a jugar los 180 minutos a comerse al Paris Saint-Germain. Eso puede ser un error. Yo también estuve tentado a elegir al Chelsea. Y lo hice. Yo hoy tengo como campeón de la Champions al Chelsea. Es bien difícil que le hagan gol. Son seis partidos consecutivos sin que le hagan gol. Trece partidos sin perder desde que los tomó Tuchel. Y lo más importante es que el equipo, tú lo ves anímicamente, lo que hizo Tuchel fue regresar de la confianza a muchos jugadores. Desafortunadamente, no entre ellos a nuestro Christian Pulisic, que lo ha relegado a la banca. La línea ofensiva. La línea ofensiva. Giroud, Ziyech, el único de esas contienen es Mason Mount. Havertz. Havertz, Werner. Ellos no están con confianza, pero están ganando. Están pasando sin goles. Y fíjate una cosa. Jugaron sin Jorginho el partido pasado, que está teniendo un temporadón. Le puso a Kanté y a Kovacic y funcionaron igual de bien. Entonces, va a ser difícil pegarle al Chelsea. Vamos a ver cómo nos va al final de la temporada. Antes de irnos a la pausa. No, lo volvió a hacer. ¡Lo volvió a hacer, Nahuel! Ayer, cuando el partido estaba todavía en el alambre. De la Rosa le hace este golazo. Aprovecha que está adelantadísimo. Y Tigres volvió a perder. Vamos primero al tema de Nahuel. ¿Este es golazo o es una cantada de Nahuel Guzmán? O sea, realmente le estás echando la culpa a Nahuel Guzmán. ¿Y viste la barrida de Chaka Rodríguez? Sí, le estás echando la culpa. El intento de barrerse ahí en medio campo, de regalarse, entregarse de esa manera. Exacto, sí. Lo vi todo eso. Chaka tiene que entender que tiene jugadores que lo están cubriendo. No tienes que ir todo o nada ahí. Y Nahuel, su forma de jugar es para evitar ese balón a espacio. Y cuando juegas de esa manera, pues te arriesgas. Y fue una consecuencia de la mala barrida de que no dio la atención necesaria. Pero es que no me está, por favor. Por favor. No puedes regalar tanto. O sea, está bien jugar de Líbero y tal. Es increíble que no menciones a la de Chaka. Ve esto, ve esto. Pero a ver, si ya te hicieron un gol así en esta misma temporada, pues te están conociendo. No importa. Y te van a aprovechar de eso. Si vas a Nahuel no dices nada. Le echas la culpa a Bogotá porque se dejó comprometido ahí en la cancha, en el medio campo. Por cierto, un poco de crédito para el chavito, ¿eh? Para De La Rosa. Sí, no, no. Porque la pelota no es que entrara llorando. La pelota entró muy bien. No, le pegó bien. Pero aprovechó la nueva Nahueliada. 3.0. Hércules, ¿quiénes son estos impostores vestidos con la camiseta de tigres? Mira nada más estos datos. Ya entramos en el tercio final de la temporada. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me digas si es nada más pasajero. La última vez que tuvo una victoria en siete partidos que inició de esta manera fue el 2015. ¿Te digo qué pasó esa temporada? ¿Fueron campeones? Fueron campeones. Yo no digo que van a ser campeones. Con el tuca, obvio. 2015. No digo que van a ser campeones. Lo que te digo es, aún no estoy listo para tirar la toalla y decir out. No tienen oportunidad, no tienen chance. ¿Por? ¿Por cómo es la liga mexicana? La tabla. Si ganan un partido, van a octavos. Ok. Le preguntaron al tuca Ferretti si ya están en crisis. El tipo de preguntas que exactamente no le gustan al tuca que le hagan. Tuca. La suma de los puntos no es nada agradable. Hemos quedado muy por debajo de lo que nosotros esperábamos. Ahorita posiblemente hasta quedemos fuera de repechaje. Pero todavía tenemos seis puntos y vamos a buscar en esos seis puntos cosechar la mayor cantidad posible para poder entrar en esta posibilidad de calificar a la liguilla. Crisis no creo. Pero sí un momento desagradable. Es difícil porque creo que un personaje como el tuca y todo lo que ha dado a la afición tigre merece irse en sus términos. Y aún no creo que está perdida la temporada, pero es evidente de que le tiene una falta de confianza a varios jugadores y varios jugadores han dejado de responder. Entonces puede ser que Tigres no esté en crisis, pero sí siento que el tuca está en crisis. Sí, es un buen punto. ¿Y sabes cuál es el otro? Si tuviera en la banca futbolistas para decir, ok, estos no me están funcionando, déjame probar con otros. Ok, eso es lo que hace un entrenador. Acá ni siquiera es eso el tuca. Ayer faltaba un minuto en el partido y lo metió a Leo Fernández. No estoy diciendo que Leo Fernández vaya a ser la solución. La otra vez que nos tocó hacer el partido, entró para empezar el segundo tiempo. Tampoco es que haya marcado una gran diferencia. Casi hace jugada de gol en ese minuto. Yo sí, yo sí estoy preocupado por Tigres. La verdad, yo sí estoy preocupado por Tigres. No tengas miedo. Mucho. No, 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 no. Mucho. Vámonos a la pausa. Ya está listo Hernán Cristante para hablar de este muy buen arranque de Toluca y hasta dónde le puede alcanzar. Gracias Mau y Hércoles. Gusto saludarlos, pero más gusto me da saludar al invitado del día de hoy porque hay invitado de lujo en Ahora o Nunca. Así que con todo gusto saludamos a Hernán Cristante. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. El placer de saludarlos es totalmente mío. Hernán, pues primero que nada, si nos platicas cómo está el equipo, en qué han trabajado esta semana. Se hablaba de ese bajón quizá por el que pasó el grupo después de esa derrota contra Pachuca. De repente uno escucha, ¿no? Que la crisis, que esto, que el otro. Un partido que se pierde en los últimos ocho o diez minutos. Que no se había jugado mal, que se habían generado situaciones. Un partido que iba a ser muy duro, muy complicado. Y justo mencionar la palabra crisis y por ahí se mencionó también después del partido. Creo que es muy exagerado de repente que se avienta esa palabra a decir crisis. Es que yo sé cómo son las reglas del juego acá. Entonces, no llevamos ocho partidos perdidos. Eso sería una crisis. El equipo lo ha trabajado bien. Sabemos que tiene sus inconvenientes y situaciones que a veces derivan en malos resultados, en un mal andamiaje. Pero el equipo no lo ha tenido. El equipo ha respondido muy bien y eso creo que se ha visto reflejado. En la cancha, en los números, en datos duros. ¿Cómo está Rubens? ¿Ya podría salir a la banca el domingo? ¿Cómo ha sido su progreso? Esa es la idea. Yo no quiero que se apure. Lo conozco muy bien y sé que él se va a apurar. Sé que él ya mañana, hoy me está diciendo que ya está bien. Pero también hay que meterle criterio al momento, al asunto, los partidos que vienen, los tiempos. No lo voy a arriesgar. No es el momento de pensar en que sea todo o nada. Yo sé que cada partido es así, pero el momento no. Y hay cómo suplirlo. Hay gente en la que podemos pensar que puede trabajar y hacerlo de la mejor manera. Entonces, no lo voy a apurar. Voy a hablar con él. Si él está listo, tal vez iría a la banca. Pero mañana es el día de evaluación. También lo tenemos así con Gastón, Sauro. Ya está un poquito mejor. Ya pudo ser 60 minutos en la 20. Entonces, el equipo se puede reencontrar de nuevo. No es lo mismo trabajar con el plantel completo que cuando tenés esta falta de algunos jugadores. Entonces, sí son jugadores importantes. No solamente Rubén. Todos. Hay que ser paciente. Y bien mencionas que, claro, conoces muy bien a Rubén. ¿Qué decir de esta versión de Rubén Zambuesa? Siendo el motor del Toluca a sus 37 años. Pero también de la liga. Porque leía cómo dominaba en muchas estadísticas. El tema de que es de los jugadores que lidera en cuanto a estar pisando el área. Estar siempre participando en esas jugadas de gol. Entonces, ¿qué dice de esta versión de Rubén a sus 37 años? Qué fantástica. Porque, mirá, no es un Rubén que desconozca yo. Al contrario, creo que volvimos a acertar en cuanto a la posición. En los torneos pasados, o el torneo pasado, estuvo trabajando distinto. Y a veces hay que encontrarle el punto al jugador para que rinda más. Rubén no solamente es un tipo que puede hacer diferencias. Es un generador de juego. Te hace una pausa. Hace que el entorno de él, los que están más cerca, también participen más del juego. Y eso te genera alguna variable más. Ese es Rubén. Es un tipo que tiene fútbol en las venas. Que quiere ganar, quiere competir, quiere jugar. No lo evalúo por la edad. Me encanta que le esté pasando un gran momento. Lástima esto. Pero sí, es uno de los puntos altos e importantes del equipo. Y unas últimas, antes de que se nos acabe el tiempo. Que empiezan los rumores y mencionabas precisamente a Michael Estrada. El tema de que él expresó ese deseo de querer ir a Boca Juniors. Y si se había dado el acercamiento, el tema de una oferta. Lucas dijo que Michael Estrada podía salir. Pero tiene este precio y ya. Creo que es una negociación. No puedo hablar más del tema porque no me he metido en el caso. Solamente puedo decir que Michael es un jugador joven. Que tiene una proyección enorme. Que es un chico que todavía tiene que aprender. Tiene que desarrollar. Tiene que aplicar mucho más en la cancha. Porque es un potencial, no porque a mí se me ocurra. Y un jugador que está en Toluca. Que pueda tener una oferta o aspiración de ir a un club como Boca. River. Manchester. Independiente. Lo que sea. El equipo que sea. Que le pueda dar proyección. Creo que también hay que entenderlo. Pero no se lo puede crucificar. Él en ningún momento. Playó que no va a dar su mejor esfuerzo que en Toluca. O que no se quiera quedar. Simplemente surgió esta posibilidad de que él tenga en su futuro. Y creo que él dijo algo que algunos jugadores o la mayoría podría decir. Es mi aspiración irme a otro fútbol. Me parece que es válido. Perfecto. Pues Hernán, muchísimas gracias por este tiempo. Vamos a estar también en la previa para platicar nosotros en la transmisión para Estados Unidos. Del partido del día domingo Toluca Puebla. Así que vamos a estar muy al pendiente. Y un gusto como siempre. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Katia. Un gusto enorme. Saludos y que todos estén bien. Ay, tiro porque ha sido anunciado, además oficialmente, la pelea. Ya sabíamos Canelo contra Billy Joe Sanders. Ya sabemos en dónde van a pelear. Y van a pelear en el estadio de los Vaqueros de Dallas, el AT&T Stadium. Ahora, acá el tema es, ¿cuánta gente van a dejar entrar a un estadio que le caben alrededor de 90 mil aficionados? Más lo que puedan habilitar, además, en el terreno de juego. Dicen que puede meter hasta 60 mil personas. Y todavía estamos en pandemia, tengo entendido yo. Híjole, Mau. Bueno, hemos hablado de esto, hemos discutido de esto varias veces. No somos doctores, no somos científicos, no trabajamos por el gobierno. Sí se me hace un poco exagerado. No sé cómo decirte que no. Me alegra mucho que Billy Joe Sanders, su escroto está bien y puede pelear. Pero un poco exagerado. Sí. La cantidad de gente. Si tú tuvieras el escroto lesionado, ¿crees que hubieras podido subirte a pelear contra el Canelo Álvarez 12 Rounds? Yo creo que no. Yo personalmente no. Yo te digo que yo personalmente no. No voy a pensar, tengo que pensarlo. Piénsalo, piénsalo bien. En donde no hay tiro es con Khabib. Khabib, y esto lo publicó Dana White en sus redes sociales, 29-0. Y está oficialmente retirado. A ver, ¿crees que nunca en la vida volveremos a Khabib pelear? Sí, sí lo creo. Ya, sí lo crees. Sí, sí, sí. Se retiró de la UFC. Creo que Khabib es el tipo de hombre que se va a quedar con su palabra. Lo hace por su mamá, porque le prometió que ya no iba a pelear, porque no está su papá en su esquina. El que falleció desfortunadamente de COVID. Sí, sí, creo que no lo vamos a ver otra vez. Y creo que se va a retirar como uno de los mejores que ha pisado la UFC. Ok, lo voy a decir hoy que es 19 de marzo del 2021. Por cierto, hace un par de días comenzó el Ahora en Casa. Un año exactamente que sostiene trabajar desde la casa. Si en los próximos cinco años no vuelve a pelear Khabib, me voy a dejar crecer el pelo y me lo voy a pintar así como su peluca. Hoy lo anuncio. Si en los próximos cinco años no vuelve a pelear. Están avisados. Están avisados. Quien sí va a pelear, vamos a volver a ver a Michael Chandler ahora contra Charles Oliveira por el cinturón de la 155. Al quedar vacante el cinturón de Khabib. Cuando escuchaste que esta iba a ser la pelea, ¿cuál fue tu primera reacción? Frustrado, porque debió de ser un cuadrangular. Justin Gaethje ahí, Justin Puey. ¿Verdad que sí? Sí, Charles Oliveira, lo que viene siendo Michael Chandler. ¿Charles Oliveira? Pues... Ocho al hilo, ocho al hilo. Está bien, está bien. Michael Chandler hizo lo suyo en Bellator, hizo de pedazos a Dan Hook en dos minutos, pero era un cuadrangular para ver quién... Sí, es verdad. Y hubiera sido más atractivo también. Esta imagen fue dramática. Yulia Stoliarenko, para UFC Fight Night este fin de semana, se desmayó tratando de dar el peso. Y a veces, insisto, este tipo de imágenes nos recuerdan los sacrificios y lo difícil que es para los peleadores. Le pasó dos veces. La pelea ya fue cancelada, pero sí fueron imágenes bien dramáticas, la verdad. Es increíble porque no es un momento aislado. No es la primera vez que hemos visto esto. La vemos seguido. El deporte tiene que ser algo para tener mejores medidas de recortar peso de una manera más sana, porque es desafortunado. No, 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 no. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. No es como el boxeo, que hay tantas divisiones. Exactamente. Exactamente. Bueno, viene el fin de semana. Hay muchas cosas que ver. Sobre todo hay algunas que no hay que ver en Vale o Me Vale. Las recomendaciones de Ahora o Nunca comenzamos inmediatamente este viernes. Mazatlán, que empató en casa contra Chivas, que le ganó de visita a Tigre. Ahora recibe a la América, al mejor equipo del torneo en ESPN Deportes esta noche. ¿Vale o Me Vale? Vale. Claro que vale. Además de que es de ESPN, señor. Vale, porque la América va casi perfecta. Esta América de Santi Solari, tal vez no. En lo que viene siendo estéticamente dentro de la cancha, cómo se ven, cómo juegan, no es un lujo. Pero su récord, digo, si no por la mesa, estamos hablando del mejor equipo de la liga, la mejor defensiva de la liga, una de las mejores ofensivas. Y más a que viene de anotar o conseguir sus primeros puntos de visitante contra lo que es el Tigre. Entonces, sin duda vale. Sí, sin duda vale. Hay que ver cómo se irá en la América antes de la pausa por la fecha FIFA y si puede terminar en la parte alta de la tabla. Vámonos con el siguiente. Real Sociedad contra Barcelona. Barcelona todavía tiene una desventaja de cuatro puntos respecto del Atlético de Madrid. Esto obviamente por la liga, vale o me vale. Vale, porque no solamente están a cuatro de Atlético que cada día juega peor, pero solamente están dos arriba de Real Madrid. Y van contra Real Sociedad que es quinto de la liga. La verdad, la verdad, el que pierde puntos a estos instantes de los tres, de lo que es Atlético, de lo que es Barça y Real, deja escapar la liga. Entonces, gran enfrentamiento contra la Sociedad, sin duda vale. Al Barça todavía le falta jugar contra el Atlético de Madrid y contra el Real Madrid. Entonces, todavía tiene la posibilidad casi casi que de controlar su destino. Pero este es el clásico juego trampa. Hay que verlo al Barcelona cómo va a reaccionar. Siguiente. Debuta hoy en Disney Plus, The Falcon and the Winter Soldier. Déjame hacerte una aclaración. Digo vale, digo vale. Y te hago la primera aclaración. En las últimas dos semanas en Disney Plus, dije, ¿sabes qué? Quiero aprovecharlo y he visto todas las películas del universo Marvel en el orden que recomienda Marvel que las veas. Buenísimas. Entonces, es un ejercicio espectacular. Llevo 14 películas y todavía me faltan como ocho o nueve. Y esto es parte de ese universo Marvel. Estás atrasado. ¿Tú las has visto todas? Sí, sin duda. Y ¿sabes por qué, vale? Porque te dan pistas de lo que ha pasado. ¿Dónde está Captain Marvel o Captain America? ¿Qué va a pasar? Exactamente. Obviamente es Marvel y Marvel siempre vale, pero sí, me interesa mucho. Un poco como con WandaVision, que es parte de este todo universo y hay historias que se intersecan. Ahí se está atrasado. Están pendientes. Acábala, acábala ya. Yo tengo novela de pelea, por ejemplo. UFC Fight Night. Creo que esta semana podemos descansar de UFC, ¿no? Ya no dejaron ni Hércules contestar. Qué gachos. Cruz Azul contra Atlas. Y ESPN Deportes. ¿Vale o no vale? ¿Vale? Estás hablando de Cruz Azul. Todo el mundo está esperando el fracaso de Cruz Azul. Entonces, claro que vale. Y ojo, que este equipo de Atlas no es tan malo. Tú pedías la cabeza. No, ya no, ya no. Tú pedías la cabeza de Coca. No, jamás. De repente es un equipo que es muy bueno. La de Juan Reynoso. La de Coca. No, no, no. Espérate, te voy a... ¿Quién va a ser el primer Tecno despedido? En el previo que dimos antes de iniciar la temporada. Tú dijiste. Diego Coca, dije yo. Sí. Ok. Pero no pedí su cabeza. Fue un pronóstico. Es muy diferente decir, quiero que se muera a probablemente él es el primero que se va a morir. No, ¿qué te pasa? Son dos cosas distintas, ¿no? Son dos. Oye. Una cosa es un deseo y otra cosa es un pronóstico, ¿no? Son cosas muy diferentes. ¿Qué te pasa, Mau? Ahora, no. Fue un ejemplo. Así, es como en Game of Thrones. Tú estás viendo un personaje y es muy distinto decir, quiero que se muera a se va a morir, ¿no? Es un ejercicio que hicimos constantemente en Game of Thrones. Tú ves una película en la serie y dices, quiero que se muera. Viendo Game of Thrones, todo el mundo lo dijo. Todo el mundo lo dijo viendo Game of Thrones. Siguiente. Atlético de San Luis recibe a Pumas. ¿Vale o me vale? Me reba... Ah, no, nos toca a nosotros. ¡Claro que vale! ¡Claro que vale! ¡Por supuesto! Por mí es que el deporte, señor. A las cuatro, tiempo pacífico. ¡Claro que vale! Antes del partido de Cruz Azul, se juega este partidazo. Dos contendientes al título. Dos titanes del fútbol mexicano frente a frente. No tanto, pero va a gustar en la transmisión. Atlético de San Luis contra los Pumas. Así es que no se lo vayan a perder, por favor.